La 5, la 5, la 5, la 5 La 5, la 5, la 5 La 5, la 5, la 5, la 5 La 5, la 5, la 5 La parte donde yo era fe, yo soy natalmente de Medellín, de un barrio que anteriormente lo llamaban La Maruchenga, ahora el nombre del barrio es La Esperanza, de ahí estudié hasta segundo, de ahí mi mamá me llevó hacia la parte del valle, ya estuvimos allá como en el 93 más o menos, 92, 93, nos vinimos hacia la tierra donde era mi mamá, hacia Brontino, Antioquia, estuvimos en una vereda del municipio de Brontino que se llama Chuscal de Murrí, ahí donde yo comencé a distinguir lo que era la guerrilla, la guerrilla de las FARC, hicieron reuniones en la comunidad y dieron el mensaje abierto a la población civil de qué era lo que quería la organización, cuáles eran sus derechos, cuál era la forma de reclamar y todo eso me llenó a mí de motivación para pedir el ingreso y llegar a las filas de las FARC. En los años que tengo de guerra, estando ya dentro de la guerrilla, tuve una compañera, la cual compartí con ella aproximadamente unos 6 años y medio, caí 7 años, la cual tuvimos una hija, que también es algo también duro uno saber de que tiene una hija, pero que en el momento hace aproximadamente unos, ella en estos momentos está cumpliendo más o menos, ahora el 25 de noviembre cumple 16 años y yo solamente la vi hasta que tenía siete años, en este momento no sé nada de ella. ¿Por qué? Por algunas circunstancias y esas circunstancias fueron de que capturaron unos compañeros míos, las cuales me tenían información acerca de ella y la cual yo mantenía enterado de ella, hablaba con ella y este tipo de cosas. Ellos cayeron a la cárcel y pues durante ese tiempo yo no he podido saber nada de ella. A veces sufrimos aquí un tiempo que sufrimos una tragedia dura. En el caso de nosotros los estudiantes a veces no podíamos estudiar por el temor al Estado. A veces el ejército venía acá y bueno ponía muchos problemas y ya por ese temor no pudimos estudiar y ya yo me voy azarando, me voy azarando. No porque era consciente ni porque era clara ya, porque uno no viene consciente, o sea, viene consciente pero no viene claro de lo que tiene que hacer aquí en la vida cotidiana guerrillera. Pero sí, vine consciente porque igual a uno no lo obliga. Y ya por ese temor me aburrí, me aburrí y ya pues vino la guerrilla porque la guerrilla igual no vivía estable aquí sino que pasaba de paso. Y una vez de esa pues yo dije me voy a ir para la guerrilla. Y me dice guerrillera ya tengo ocho años de estar en la organización y pues hasta el momento gracias a Dios pues ya que entramos al proceso pues ya uno se siente muy bien porque ojalá y le demos una salida a este conflicto que tenemos en Colombia. Por eso el motivo que me dice guerrillera no fue porque pronto me obligaron, como a veces decían por los medios de comunicación, no. A muchas, en veces mucha tragedia también de a mi papá lo cogió el ejército y lo desaparecieron porque nosotros la familia no lo vimos. Y entonces más que todo eso también me fui azarando y ya pasaba la guerrilla también por ahí y pues me dio por irme para la guerrilla. Me sentía como muy muy azarada por esa parte y hasta el momento tengo que como siete años en la guerrilla y más ahora con este proceso pues me parece muy importante y ojalá se le pueda dar una salida a este conflicto. Mi nombre es Pedro Barajutau, es el nombre de guerra, el cual me bautizaron aquí en el interior del alfar. Pero mi nombre real, mi nombre propio es Ancízar García Cospina. Hasta ahora estoy de comandante del Frente 34. Ingresé a las FARC en 1989. Me ingresé a las FARC porque me gustó la forma en que hacían, las charlas que daban con la tropa, cómo hacían las explicaciones del porqué de la lucha. Entonces eso se me va metiendo como en la cabeza de uno cuando está joven y entonces comienza a pedir ingreso a la organización. Ya por ahí me comencé a incorporar a la lucha y desde eso estoy acá en esta organización. Después de que ingresé a los dos años me dieron en un municipio que se llama Wintar, es del municipio de Anzá, Antioquia. Mandamos nosotros, estábamos por ahí trabajando en organización, hablando con la gente y nos sentamos a tomar unas gaseosas y ruta que nos emboscaron los paramilitares a dos compañeros. Donde salí yo herido y el compañero mío salió ileso. Yo también he sido herido en dos partes del cuerpo, también por el ejército, en Antioquia. Para la familia de uno es una cosa muy dura, porque cuando uno ingresa lo primero que dice la familia de uno, mi hijo no dura allá porque está en la guerra. Tengo unos tiros por acá, tengo un tiro aquí en la cabeza, que me dificulta, ¿cierto? Me desgulso la mano un poco. Amputación de la pierna derecha, fractura en la pierna izquierda, tibia y peronés. Lo primero que piensan ellos es, lo van a matar muy rápido, no voy a ver mis hijos, ¿sí? Además nosotros somos una familia grande, somos como 18 hermanos. Es una cosa muy dura, alguno tener sus dos pies allá, quedar uno así, es una cosa muy dura. Yo estuve traumatizado por un poco de días, traumatizado. Me tuvieron que poner psicólogos, dos psicólogos permanentemente, día y noche psicólogos. Para volver a recapacitar y ya viendo otros compañeros en los hospitales que estaban peores que mí. Y ya todo eso me fue llenando de moral para acostumbrarme a vivir. Fui herido en un combate con el paramilitarismo, con los paramilitares, en Río Sucio, Chocó. Me dio un tiro en la frente, de refilón. Pero bueno, nos recuperamos, nos salvamos de esa y aquí estamos aportando nuestro granito de arena. Tengo una cuestión que me impactó mucho en la parte humana. Quiero como hacer un pequeño recuentito de ella, muy breve. Y es, por ejemplo, siendo jefe de una unidad en el municipio de Urrao, me capturan dos muchachos que hacían parte de las milicias bolivarianas. En una vereda que le dicen paso. Y me impactan mucho por la cuestión inhumana con que fueron maltratados y torturados. Ellos los capturan quemando una buceta. Rápido Chocó. Y luego que los capturan, entonces, la patrulla que los captura, los crucifica. Los hace bajar con un palo amarrado acá, de esta parte a esta parte. Y los bajan por la carretera hasta que los traen y los muestran a la población. Se hace una vaina como inhumana que le impacta mucho a uno y que uno la lleva como en el alma. No para crear, no porque tenga rencor, ni mucho menos. Sino que es como que se analice qué tan dura es la guerra. Y hasta a veces se desborda la guerra cuando hay seres humanos que se atreven a hacerle eso a otro ser humano. Entonces eso como que le impacta a uno y como que uno recuerda esa imagen. Como que uno recuerda siendo uno conductor de tropas a ver de que dos integrantes de esta organización les tocó vivir esta disfunción. Entonces hoy compara uno eso con esta realidad de que hoy estamos llevando este paso, ¿cierto?, a construir un movimiento político. Y dice, bueno, todo esto, ¿será que va a pagar realmente? Uno se enamora de alguien y si se gustaron algo, obvio, pueden ser parejas, que no es como en la vida civil, sabes, uno va a vivir estable con tu compañera, en cambio aquí sabemos que toca hacer cumplir misiones a que puede ir él y uno no puede ir. Entonces todo eso lo tiene muy claro también. Que no se dice que son varios mujeres, sino socios. A uno le pregunta a la familia, por ejemplo, bueno, ¿y la hija suya? Usted me habla de que mi mamá, por ejemplo, yo le hablaba a ella de que yo tenía una niña y ella nada más ahorita, pues, tuve una oportunidad de estar por fuera y la cual me preguntaba uno. Y yo, no mami, la verdad yo, pues, no sé nada de ella, yo hace tantos años que no sé nada de ella, ni siquiera por teléfono, porque la familia que la tiene a ella es otra familia, más no la familia de uno. Entonces no es fácil. Una cantidad de cosas que uno ve. Aquí en la organización es obligatorio planificar porque es que de todas maneras nosotros, imagínese, uno bien pobre y al tener un hijo ahí para tirárselo a la mamá que lo críe, y uno bien pobre, imagínese, a las malas tiene para sostenerse en la casa. Y entonces, el niño mío fue que una equivocó en la planificación. Ajá, entonces la planificación me falló y ella que saliera de embarazo y ya tuve el niño y se lo llevo la familia. La mamá del niño es una guerrillera también. Convivimos mucho tiempo juntos. Vivimos hasta donde nos pudimos entender. Tuvimos un hijo entre los dos. Decidimos que mi madre lo tuviera y siempre la he enfundado a ella y que nosotros somos los padres de él. Y él, ansioso porque somos los padres de él y ha venido varias veces a visitarme, lo mismo que mi madre. En las Farro, se funciona con la integralidad. Es decir, son múltiples las tareas que uno hace. Cumple el interior de las Farro. De que llega a la organización, uno comienza a cumplir diferentes tareas, en trabajo organizativo, trabajo militar, inteligencia militar, educación de tropas. Primero recibe uno educación y luego eso como que se multiplica. Esa educación que uno recibe, entonces comienza a irla dando a las tropas en las cuales va uno ascendiendo en el mando. Entonces así mismo va haciendo la responsabilidad y entre más responsabilidad, más tiene que dar para la organización. Entonces he cumplido mucho, desde ser ecónomo, desde ser ranchero, ecónomo, comandante de guardia, oficial de servicio. Todo lo que en las Farro se hace, me ha tocado hacerlo. Porque para poder llegar a hacer mando, tiene uno que pasar por todo eso. El mando en las Farro, uno comienza a ganárselo con el sacrificio, con el trabajo, con todo lo que hace en la organización. Haciendo el día a día, todo por esta organización y para sacar adelante los planes de la organización. Uno piensa muchas cosas, pero lo primero que uno debe tener en cuenta es el estudio. Porque yo llegué aquí siendo un alfabeto, no sabía leer ni escribir. Aquí aprendí un poquito, pero me falta la mayor parte. Entonces lo primero es el estudio. Pues uno desde niño, llegar de la ciudad hacia el campo y estar ahí en ese campo y después hacer un brinco. O digamos un paso más hacia un nuevo horizonte que es la organización. Y después de tantos años, ahora que ya entramos en un diálogo de paz, de conversaciones. Nuestros camaradas que están en La Habana, disputando todo lo que es los derechos de nosotros. No solamente para nosotros los guerrilleros, sino para todo el pueblo colombiano. Yo creo que es muy importante llegar a hacer ese salto allá. Yo creo que le tocará a uno encontrarse con otra realidad. Como el hermano mío lo decía, nosotros aquí llegamos al alfabeto, ¿cierto? Entonces la visión que uno tiene aquí es en la que uno aprende. Sumar, leer, escribir, porque se trata de una escuela, ¿cierto? Y al haber las oportunidades hacia afuera, pues creo que hay que aprovecharlas. Desde el comienzo, desde que surgió esta organización, siempre hemos dado la lucha. Es para que se dé la paz en el mundo. Por eso hemos expuesto a nuestras vidas. Hemos dado y hemos hecho el sacrificio. Es con metas de conseguir la paz. Es como el dicho, ¿cierto? Ya uno aquí está viejo porque toda la juventud la pasó en la lucha. Pero sí, ya ahora que se está hablando del proceso de paz, cree uno que se va a reencontrar con mucha gente que en esta altura uno ni la conoce. Es, porque no hay tanto dinero que el MITGradio o mi ayuda, como quien luego viene. pero no creo, que no hayặc en cuenta donde se pareció un plan en el Mackenzie. Y en el contexto, luego, ya oluşó el crimen en elfrontico, inmediatamente. Pero esa vía se fue cerrada con el pretexto de que allá lo que se estaba formando era una república independiente. Entonces, con ese pretexto que lo ha utilizado el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano para poder influenciarse en la guerra interna en Colombia. Pero nosotros nunca hemos querido la guerra. Siempre hemos optado por la paz y siempre lo hemos dicho y está demostrado en la historia de Colombia. Como desde el 84 está la FARC insistiendo en que solucionemos el conflicto interno en Colombia. Busquemos la salida negociada del conflicto por la vía civilizada para que no haya tanto derramamiento de sangre. Lo hemos intentado una y otra vez. Nunca el Estado colombiano a través de sus mandatarios tuvieron la capacidad de reflexionar y de entender que nosotros siempre hemos querido la paz, pero una paz conjunción social, no una paz de los arrodillados. Una paz que de verdad solucione los problemas de todos los colombianos. Yo creo que en Colombia hay muchas injusticias y esas injusticias, de cada una de esas injusticias está tencherada nuestra línea, nuestra lucha. Entonces, vamos a hacer muchos esfuerzos. No va a ser fácil, porque toda lucha no es fácil. Tampoco vamos a decir que durante tanto tiempo lo vamos a lograr, porque se sabe que desde que nos incorporamos en esta lucha, hemos ido claro que es una lucha prolongada. No sabemos que no tiene un tiempo límite. Por eso, en ninguna parte de la estrategia de la FARC está estipulado que esto va a ser durante tantos años, durante dos años, y no está estipulado. Porque es una lucha prolongada. Porque primero que todo hay que llegar a la conciencia de los seres humanos para decirle a lo que queremos es esto. Esto es lo que lo beneficia a ustedes. O sea, por eso estamos viendo. Ojalá nos den la oportunidad de nosotros, de verdad, de mostrarle a los colombianos qué es lo que realmente nosotros queremos y estamos planteando, y por qué lo vemos desde ese punto de vista. Nosotros nunca quisimos estar en esta guerra. O sea, nos tocó llegar a ella por necesidad. Porque muchos de los guerrilleros que vemos acá, en esta organización, sufrimos amenazas, subimos atropellos del Estado. Tenemos guerrilleros que tienen hijos muertos, otros que tenemos los padres muertos, causantes del conflicto. Entonces, si hablamos de víctimas, víctimas somos todos. Los guerrilleros nada más, nosotros 25, 30 años acá en la organización, sacrificándonos a las 24 horas, somos víctimas de este conflicto. Es una guerra que no es de nosotros, pero que nos la impusieron y nos tocó que responder a ella para que algún día pudiésemos ser escuchados. Y eso es lo que hoy se está presentando. Hoy se está viendo, el mundo hoy está conociendo qué es las FARC, por qué las FARC, de dónde surgió las FARC. Es producto de eso, de esa lucha que nosotros impulsamos. Pero no fue porque quisimos hacerlo así, sino que nos lo impusieron así. En Colombia, la guerra ideológica ha sido muy fundamental para sostener el Estado y su gobierno. Entonces, la guerra ideológica ha hecho de que mucha gente crea que nosotros somos personas despreciables, que no tenemos sentimientos, que no tenemos un corazón. Yo lo quiero decir, para sacar adelante el futuro de una nueva sociedad como la que estamos pensando. Que nos hagan el espacio, que nos colaboren, que nos apoyen en el nuevo camino y el proceso de lo que nosotros queremos construir. Y que esperamos el apoyo de la comunidad internacional y de todos los países del mundo, para que nos apoyen y que nos sirvan de fiscalizadores de lo que hacemos, pero que también nos brinden ese apoyo para nosotros poder sacar adelante las metas que tenemos trazadas para solucionar los problemas de los colombianos, de América y del mundo, porque estamos pensando no solamente en Colombia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.